Habitantes de San Joaquín en la comuna número 7 del municipio de Cartago manifiestan una serie de necesidades en cuanto a su malla vial e inconformidades por una situación añeja que viven en su sector. Llevo 57 años. 57 años, ¿cómo ha hecho usted para vivir en estas condiciones? Amor, porque cuando somos montañeritos de legítima condición, para nosotros no es tan inútil vivir en una parte en estas condiciones. Ahora ya es un pueblo, ya es un barrio bonito porque tenemos pavimentico y todo. Gracias a Dios todo lo que nos hemos esforzado para hacer todo esto, poniéndole agua y alcantarillado y pavimento, energía, que cuando no teníamos éramos a pura vela. Sí, pero usted es una de las perjudicadas acerca de la alcantarilla y el polvero que hay en Quien. Sí, señor, muy cierto. Pero como antes, hablarle a la alcaldía es una cosa, irnos a quejar allá, pero de ahí nos sacan esas sillas, los resbalones. ¿No la escuchan? Porque no escuchan nada. ¿Por qué no la escuchan? ¿Por qué no escuchan? Porque como tienen que meter la mano al talego para invertir haciendo estos trabajos, y eso es lo que no les conviene a los ricos alcaldes y gobernadores de hoy en día, que esa es la vaina. Usted me decía hace un rato que también se había visto afectada de la salud por ese polvero. Naturalmente, yo mantengo con esta tosecita maluca por eso. Mi esposo murió con oxígeno inhalado y muchos por aquí, les ha pasado lo mismo por este polvero que nos estamos absorbiendo a diario. ¿Y hacen un favor? No, son palabras al aire, porque eso no se les ocurre nunca venir a hacer un favor, a echarle un pavimento a eso, vean, ni balastro, vean. ¿Cuál es la dirección de este lugar? Esto es Carrera Primera, Carrera Primera, San Joaquín, Carrera Primera, mi casa, 4579. Yo, como persona, residente de hace tantos años en este sector de San Joaquín, quiero pedirle a las autoridades competentes que este problema de esta rejilla, llevamos más de dos meses, aquí nos hemos visto caídos por este problema de esta rejilla, porque es que no ha habido quien venga a solucionar este problema, y tenemos una administración de Cartago que debe velar por la comodidad de los habitantes de acá. Llevamos dos meses teniendo este problema aquí, un solo carril para los carros, para las motos, esto es muy circular por acá, entonces quiero, por medio de estos medios de comunicación, que nos den solución a este problema de esta rejilla, porque es que lo estamos necesitando, porque aquí ya ha habido varios accidentes, dos muchachas que cayeron en una moto acá, se aporrearon, entonces vinieron y le echaron una soldadura ahí, eso no sirvió para nada, a los 15 días estaba otra vez dañado, entonces queremos que por medio de ustedes, que nos están brindando esta oportunidad de quejarnos, que la administración le ponga atención a este problema, que es que es un problema que no es, digamos, una emergencia de muerte, pero si eso nos está causando mucho problema acá por los accidentes, porque aquí las mujeres más que todo, y uno en bicicleta aquí se ha visto caído, entonces quiero que la administración y las autoridades competentes nos le pongan atención a este problema. En CNC Noticias, primero la comunidad, por ellos le seguiremos colocando la lupa a esta situación, y ojalá se subsane pronto.